Malu 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 Oh, mi sorrido Te va, va, yo de vosotros no me No me lo matí, no me lo matí Por te pedir a usted más, 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 más Y a más, 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 más Y a más, 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 más Te va, va, yo de vosotros no me No me lo matí, no me lo matí Por te pedir a usted más, 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 más Y a 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 más, más, más Y a más, más, más